L'Orcamar es una empresa marcada por su total dedicación al sector mayorista de la alimentación. Su principal actividad es la elaboración, comercialización y distribución de productos congelados para la alimentación. Gracias a un trabajo profesional y constante y a su adaptación a las nuevas necesidades del mercado, L'Orcamar se ha convertido en una empresa fiable y con amplia experiencia en el sector de la distribución de congelados. Servicio, calidad, experiencia, relación calidad-precio y profesionalidad son las señas de identidad de L'Orcamar. Congelados de calidad.